Entonces estamos resolviendo el problema del abasto de los medicamentos. Se hizo un acuerdo con la ONU, ya se compraron todos los medicamentos, ya se compraron todos los medicamentos y estamos distribuyéndolos para que no falten los medicamentos y con un añadido muy importante. La atención médica y los medicamentos se van a entregar de manera gratuita a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. Entonces, medicamento general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no habían, o si habían, eran de mala calidad o adulterados. Entonces los que tenían el negocio de la compra, o mejor dicho, de la venta de los medicamentos al gobierno, 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos. Entonces, esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México para mantener esta corrupción en el país. Entonces ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos. Estamos atendiendo y ya tenemos los medicamentos. Se compraron en Corea, se compraron en la India, se compraron en Argentina medicamentos para atender a niños con cáncer. y ya se tienen comprado. Y todos los martes, por ejemplo mañana, el doctor Alcocer, secretario de Salud, tiene la instrucción de que informe.